hola bienvenidos a mi canal miren hoy vamos a preparar un delicioso pan de muerto quédense a ver cómo lo voy a realizar los ingredientes que vamos a necesitar hoy son es un kilo de harina 4 huevos sal leche 300 gramos de azúcar dos sobrecitos de levadura seca la ralladura de una naranja dos mantequillas y azúcar extra y mantequilla ahora vamos a preparar lo que es la levadura primero vamos a vaciar los dos sobrecitos los sobrecitos son de 11 gramos cada uno y vamos a poner lo que es una cucharada de azúcar y una cucharada de harina y vamos a poner poquitita leche y vamos a batir y aquí la vamos a dejar a que se infle lo que es la levadura ahora lo que vamos a hacer primero vamos a poner lo que es la azúcar la ralladura de la naranja los huevos más la mantequilla a temperatura ambiente tiene que estar pero vamos a poner las dos mantequillas y ahora vamos a batir con nuestras manos limpias vamos a hacer nuestra masa vamos a ir revolviendo todos nuestros ingredientes y ahorita le vamos a poner lo que es la sal ahora vamos a poner 5 gramos de sal se lo vamos a poner aquí alrededor y aparte le vamos a poner la leche y vamos a amasar ahora vamos a poner nuestra levadura y ahorita vamos a amasar por unos 20 minutos vamos a amasar nuestra masa hasta que nos quede ya preparada nuestra masa para hacer nuestro pan así vamos a estar amasando nuestra masa después de 20 minutos de amasado se queda así tu masita hay que ponerle un poquitito de harina para poderla ahorita ya ponerla reposar yo la voy a dejar reposar por una hora ahorita ya después ya de amasar que nos quede nuestra masa ya bien así es como nos va a quedar la masa y entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerla reposar yo voy a agarrar poquita manteca vegetal y le voy a poner a mi masa y aquí en la misma cacerola donde yo la amasé la voy a poner a reposar nomas ahorita la voy a tapar con una bolsita y aquí ya encontré esta bolsita la voy a tapar y la voy a poner en un lugar calentito yo la voy a poner aquí cerca del de mi horno ahí voy a poner mi masa ya después de 54 minutos yo más la dejé 54 y vean así fue como me quedó la masa ahora la vamos a vaciar aquí yo voy a poner un poquito de harina voy a despegar y vamos a desinflar la masa aquí quedó un poquito pegado vamos a quitarle listo y ahora voy a agarrar un poquitito de harina para poderla amasar y quitarle lo que se infló quedó bien suavecita la masa suavecita como esponjita ya que voy a agarrar poquitita mantequilla para poderlas amasar vamos a ponerlas en nuestras vasijitas yo aquí tengo mis vasijitas y en cada una voy a ir poniéndolas ahorita cada una les vamos a aplastar un poquito voy a retirar esta voy a retirar esta y vamos a poner la otra y le voy a hacer y le voy a hacer lo mismo yo hice en estas de las tapaderas de las cazuelas ahí es donde hago mis panes pues como conchitas y todo eso en estas basecitas aquí ya tengo mis cuatro panes entonces ahora vamos a hacer los huesitos vamos a hacer nuestros huesitos yo le voy a poner un poquito de harina para que esté un poquito más durita y la vamos a amasar y ahorita vamos a empezar a hacer los huesitos ahora de aquí de esta masa vamos a cortar ocho tiritas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho yo tengo ya mis ocho bolitas que son las que van a ser nuestros huesitos y aparte acá yo tengo los que van arriba en el copetito que son cuatro entonces ahorita vamos a empezar a hacer nuestros huesitos miren así aquí es como vamos a estar haciendo nuestros huesitos ahora que yo ya tengo mis huesitos ahora vamos a ponerle yo voy a poner así con la mano unas partiditas donde van a ir y le voy a poner un poquitito de agua y vamos a ir poniendo nuestros huesitos de esta forma así es como nos va a quedar y aparte aquí en esta parte le vamos a suantir un poquito y le vamos a poner el huesito ya le pongo un poquito de agua para que pegue y así es como nos va a quedar ahora vamos a seguir con los demás después de ponerle los huesitos a nuestro pan le vamos a poner mantequilla a dos de nuestros panes y a los otros dos les vamos a poner un poco de azúcar así fue como me quedaron mis panes ahora los vamos a meter al horno así fue como me quedaron mis pan de muerto ahora esto lo voy a poner por segunda vez lo que es la mantequilla para poderles poner el azúcar el azúcar acá ya la tiré así les vamos a ir poniendo la mantequilla y a este también le vamos a hacer lo mismo ahora vamos a ponerles el azúcar así fue como me quedó mi pan de muerto espero que les guste esta receta quedaron muy buenos bien nos quedó pero bien blandito y bien doradito de todos lados vean así fue como me quedó ahora vamos a partirlo así fue como quedó el pan bien esponjocito si les gustó este video denle me gusta y suscríbanse así hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.